Hola hermanito que fue voy a tumbar bonito todo a tu capela El tranquilito con cara de sano sacame la mano y tráeme la hierba Si despacito le meto violento no es necesario acelerarme en esto Vamos a tomar un poquito de aire para acelerar sin nada de pretexto Yo voy a ser con latinos de Grey armando reglones yo soy tu sensei Narro pasiones y versos que escuchan la gente de Altar y esta Monterrey Solo se levanto cuando algo me apasiona la gente que me escucha me ha pintado una corona Soy mi mimarito relajado como de tona tengo estilo propio y mi canción es en cabrona Boom compadre Boom compadre Boom compadre Boom compadre Boom compadre Boom compadre Suave manito no pierdan la fe Ven un ratito para darte el té Ay que paso yo lo asusté No fue mi intención suave yo lo mate Boom compadre Boom compadre Wow Boom compadre Boom compadre Boom compadre Boom compadre Boom compadre Boom compadre Gracias por ver el video.